Música Nos encontramos ahora con el jardinero de las águilas ibaeñas, Merky Cabrera. Merky, cuando uno ve hacia atrás, en la historia del béisbol, yo me imagino que este va a ser uno de los años que tú nunca vas a olvidar en tu carrera. Yo creo que el del año pasado también, porque primeramente hay que darle la gracia a Dios por todo, porque jugamos el año pasado con la pandemia que estaba, pero también yo me voy a acuerdar siempre del año pasado, porque fue un campeonato bien difícil, yo creo para las seis equipos, para las fanaticadas, jugar sin fanáticos, y creo que el campeonato que nosotros ganamos fue bien duro, venir las dos series de uno y tres, eso es lo más importante. Ganaste el campeonato aquí, te vas a la serie del Caribe, ganas la serie del Caribe. Pero Dios te premia con una medalla en unos Juegos Olímpicos. Es una experiencia bien bonita, yo creo que si me invitan otra vez para ir a la Olimpiada, pues hay una experiencia bien bonita. Nunca pensé que iba a ir a una Olimpiada de béisbol y gracias a Dios fui. Y contento de que las águilas también me dieron la oportunidad de jugar el año pasado, ir a la serie del Caribe y al equipo de la República Dominicana de invitarme y ganar una medalla. En la parte sentimental, ¿qué significó eso para ti? Bueno, me sentí bien contento también por mi familia, que siempre me han apoyado desde chiquito, mi mamá, mi esposa, mis hijas, y fue un privilegio todo eso campeonato. Ya ahora, viniendo a este año 2021-2022, temporada del béisbol invernal, una temporada donde las águilas tienen un equipo que pudiéramos decir hasta más comparto que el año pasado. Sí, hay muchachos jóvenes, veteranía, yo digo que faltan muchos juegos, gracias a Dios nosotros estamos en primer lugar, pero hay que seguir trabajando para tener el primer lugar, que eso es lo más importante, y yo digo que buen picheo, bueno bateo, ahorita entra Juan Lagares, Muñoz, Dani Santana, y yo digo que el mismo va a tener un poquito de problemas, pero él es el man y él es el que sabe, nosotros estamos dispuestos a jugar y lo que sea. Un veterano como tú, ¿cómo maneja esa situación? Un equipo con muchos veteranos en las mismas posiciones, pero con novatos como Leo Ditavera, como Cristóbal Morel, que pueden jugar también en las mismas posiciones de ustedes. No, son unos muchachos bien talentosos, yo siempre hablo con ellos, que sigan así, que no cambien, que jueguen duro, y eso, y yo sé que ellos van a aportar mucho, son unos muchachos jóvenes, y creo que tienen un buen talento para jugar aquí y en Estados Unidos. Estamos frente a una temporada del béisbol invernal, donde quizá nunca antes se había visto tantos talentos y tantos jugadores de nivel jugando en esta pelota dominicana. Yo digo que hay mucho talento y mucha veteranía, también digo que para mí esta es una de las ligas más fuertes que hay, mi respeto para los mexicanos, los venezolanos, pero yo digo que esta es una liga bien fuerte, porque todos los días tú ves piches diferentes, piches en Japón, Italia, Ligas Menores, Grandes Ligas, mira, el caso de Pujol, que está jugando aquí, es una bendición de Dios que él esté jugando aquí. ¿Canó entra hoy? Oh, Canó juega hoy, mira, otra leyenda del béisbol. Yo digo que los fanáticos tienen que aprovechar esa juventud y esa veterano que están entrando, y yo digo que va a ser un torneo bien bonito. Vemos mucha gente criticando a Pujol por el aspecto de la baja ofensiva de Pujol. Mucha gente, en mi caso, soy de los que digo, que no es lo mismo tú venir a prepararte mentalmente para enfrentarte a un lanzador, te lo sacan en el tercer inning, te enfrentas con un lanzador que no ha lanzado nunca en Grandes Ligas, y esa transición, ¿cómo ustedes la manejan? No, es que imagínate, siempre va a haber la crítica, siempre uno no tiene que darle mente a eso. Ellos son fanáticos y ellos son los que opinan afuera, pero nosotros tenemos que ir en el terreno, hacer nuestro trabajo. Yo digo que tienen que respetar Pujol, una carrera de 20, 21 años, hay que respetar a un hombre así, y venir aquí y jugar pelota, es una bendición de Dios y de él, que Dios le ha dado la oportunidad de venir aquí. Yo digo que tienen que, bueno, respetar a cada pelotero, porque todos somos igualitos, pero yo digo que una leyenda así, hay que darle más respeto. En este nivel de tu carrera, ¿cómo tú manejas tu vida con relación al béisbol y ya fuera del béisbol? No, yo siempre digo que tengo que disfrutar, yo sé que no voy a durar mucho, yo disfruto aquí y también lo hago por mi familia, mis hijas, que siempre me preguntan si voy a jugar pelota y eso. Disfrutar esto y ya, y que sea la voluntad de Dios. Muchas gracias, Melvin. Ok, gracias.